Las entradas para visitar la Cueva Victoria, tal y como anunciamos hace unas semanas, para los próximos 30 y 31 de julio, se han agotado ya en muy pocos minutos. El plazo para hacer las reservas online se abrió a las 12 de la noche de ayer y en apenas dos minutos el cupo quedaba prácticamente completo, por lo que hemos creado una lista de espera. No descartamos abrir una nueva jornada de visitas, eso sí, siempre y cuando no se entorpezcan los trabajos que, como saben, se están llevando a cabo en cuanto a la investigación que se está realizando dentro de la cueva. La Cueva Victoria no deja de sorprendernos y maravillarnos con los secretos que esconde, porque ha tenido una gran acogida que en este abierto por obras nos hace todavía trabajar con más determinación, con mayor sacrificio, para que muy pronto los cartageneros, los visitantes y turistas puedan disfrutar de este yacimiento y de este gran legado de Cartagena. ¡Suscríbete al canal!